La Comisión de la Dirección General de Prisiones 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 Históricamente ha sido una de las ciudades que ha vivido de la industria azucarera y al cierre de varios ingenios miles de personas quedaron desempleadas y desamparadas. Abinader dijo que las visitas provinciales buscan identificar los principales problemas que aquejan a las comunidades e integrarlas al Plan Nacional de Desarrollo que ejecuta el gobierno. Con esos fines, Abinader también ha visitado Pedernales, Samaná y Santiago desde que asumió el poder el pasado 16 de agosto. Suscríbete. Para que te interes de todo lo que ocurre. De una manera rápida y sin maquillaje. Esto es, el Furgón TV Show.